Música Bueno, ya vamos hacia el Olimpred, cariño, ese que veis ahí es Ricardo y aquí está mi amiga Bárbara ya vamos hacia el Olimpred porque tenemos que hacer de presentadoras y nada, pues ya vamos tranquilamente por las calles hola, ¿qué tal chicos? vamos ya por las calles tranquilamente, cariño ahí está mi amiga, la Bárbara, que se está tomando la Coca-Cola por el tema de la azúcar cariño y aquí voy a sacar a este chico que me ha pedido que le saque con él mira, es un vídeo, ¿quieres saludarme? hola hola, hola, ¿qué tal? hola Bárbara muy bien, cariño vamos para allá, vamos para allá ya, qué bien venga, que nos quieren hacer una foto una fotito, a ver, vamos a ver a la foto hecha pues vamos para allá vamos para allá, es el muelle de Marzana hola, cariño hola, en un 5 metros cuadrado nos estamos encontrando con todo el mundo, cariño Martagur bueno, pues nada, vamos para allá y a ver lo que se cuece, cariño ¿es dónde está la bandera? no, más adelante la bandera la bandera la bandera un poquito más allá el nexomandera 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 pues nada, chicas ¿qué es eso? ¿y qué? ¿sabes lo que tenemos que hacer? en el Odingfly pues eso, con las otras posiciones y las profesionales tenéis que hacer, pues de ¿cómo era? de Anita Obregón y como era la otra en Nuria Roca en Nuria Roca en Nuria Roca en Nuria Roca Carmen Lomana, Carmen Lomana, es verdad ¡Ah, Carmen Lomana, es verdad! te pegas más de Lomana ah, bueno, pero yo me pido bueno, sí, Carmen Lomana, venga, ya está, me encanta o si no, porque es de Anita Obregón y la otra y ahí fue un cariño Ardoñez y Carmen Ardoñez también cariño, pero de Carmen Ardoñez nos acordamos nosotros tres que tenemos la edad ¿pero cómo se llamaba la consulina de Anita Obregón? tenemos la edad la que estuvo casada también para el novio bueno, aquí es de Antonio Adelante cariño, estamos viendo hola, ¿qué tal, chicos? mirad, mirad, qué chicos más guapos uuuh nada, estamos estamos aquí, eso, pasando ahora mismo agur, chicos estamos pasando por el Happy River que nunca ha estado y lo estoy viendo ahora por primera vez de cerca oye, está bien, eh está, está chulo está divino la muerte esa terraza, cariño está muy bien con mucho gusto ay, chicas, mira para abajo que hay que cruzar a ver, hay que cruzar, cariño bueno, pues nada, vamos para allá os voy contando, ¿vale? bueno, venimos enamoradas de José, cariño lo estábamos comentando y de los chulos que han estado participando en el Erick Irola, cariño ahora lo he dicho bien, ¿no? ahora sí, por fin bueno, y qué bien, ¿no? ay, qué arte mirad, habría que hacerlo todos los viernes todos los viernes, cariño hacer el Erick Irola, cariño todos mariquita, cariño y hay un montón de gente participando uuuh, chicos participando, cariño de esos deportes rurales vascos que ha sido una pasada tú has hecho un montón de cosas es que había que hacerlo bárbara porque si no lo hago ahora ¿cuándo lo voy a hacer? ¿cuándo lo vas a hacer, cariño? ahora que tienes la mitad de años que tengo yo ¿cuándo lo vas a hacer, cariño? ay, qué más que me dejan pasar y todo bueno, pues ahora nos vamos ya al Campanchu que tenemos actuación, cariño vamos ya a directas tengo la peluca mal colocada pero no importa se te da un poco la raíz no importa la belleza es secundaria, cariño es subjetiva es subjetiva la belleza bueno, y aquí pasando ahora mismo por esto por el Happy River que yo nunca había pasado, cariño y fíjate y está súper bien y está súper bien es muy interesante, cariño fíjate, cariño es impresionante la gente cómo se sienta en los sillones y aquí tenemos a los chicos guapos del Happy River, cariño ay, qué pasada qué pena que no nos podamos cenar otro día, ¿vale? otro día reservamos ya y todo bueno, hasta luego, chicos bueno, es impresionante, cariño que aquí al lado del conjunto vacío que está totalmente abandonado en estos momentos esté abandonado, cariño tengamos el Happy River este el Happy River, cariño con ese bar maravilloso esa maravillosa puesta en escena, cariño pero no estamos aquí a hablar para hablar del Happy River que se me va a dar la olla estamos hablando, cariño estamos hablando de si, también lo ha dicho ha dicho trabilo, ¿no? bueno, chica pues cada una lo que es es que es la verdad cada una lo que es tengo un tema de que estoy un poco como obsesionada, cariño pero no no es ninguna obsesión, cariño está todo bien está todo en su sitio, cariño está todo en su sitio claro, es que notaba de repente qué poco pesa pues no, cariño no, no está todo en su sitio, cariño está todo bien o sea que está todo bien ¡Dame las gafas! ¡Ay, sí! está todo esto pero si me lo has dado tú, desgracias ¡Ay, nena! ¡Nena! ¡Ay, qué gracia maricón! bueno, chica pues nada, qué bien cuántos chulos, eh, guapa oye, una pasada de los chulos o sea, estoy lubricadísima dilatadísima ya en el campancho que nos vamos a esperar, cariño pues no sé pero también más de lo mismo igual más rollo hetero más rollo hetero pues bueno os vamos contando ¿vale, chicas? un besito muy grande ¡Nenas! ¡Gracias!